¡Buenos días chicos! ¿Cómo están? ¡Feliz día! ¡Uy! ¡Qué rico amaneció el día de hoy! Está un poquito como frío, pero no exageradamente frío. Está chévere el día. Ayer... Mira, ahí viene 8. ¿Qué terminó de comer este loco? Ayer lo saqué a los perritos. Me sentí un rato aquí y luego me volví a meter. Como que me gustó sentarnos aquí, sin mi teléfono. Mirar hacia afuera. Es como que bien relajante, especialmente con el clima que está así rico. Porque cuando hace calor es como que... ¡Ugh! No quieres ni salir. Y miren, ayer... Se suponía que Peter me iba a abrir los huecos de... ¿Los pots estos? Para poder replantar mis olive trees. Y cuando los replanta ahí van a crecer, pero bastante, bastante. Y lo que ahora hacer es porque... ¿Se acuerdan que acá rato se me está volando? O sea, se me cae. Alguien me dijo, ponle piedra, Carol, para que no se te huele. Y yo dije, wow, sí, buena idea. A mi olive tree de adentro, de la esquina, le puse rocas. Porque ese olive tree es muy pesado, es muy grande. Y como lo tengo elevado, entonces a ese sí le puse rocas. Esto no, porque dije, bueno, lo voy a hacer. Pero ayer fui y le entregamos el drill a mi suegro. Entonces, pues... Ya no tenemos para abrirle los huequitos. Pero ya cuando regresemos lo vamos a hacer. Entonces ya no se va a mover ni nada. O sea, ahorita las tengo aquí al frete porque le estoy echando agua. Entonces, o bueno, no echando agua. O sea, le eché agua ayer y ayer estuvo medio lloviendo. Entonces las dejé ahí para que agarraran agua. Porque yo mucho que no les echo agua. Eso es lo que me gustan de las olives. Es que no necesitan como mucho mantenimiento. Porque yo para las matas soy terrible. Están lindas. Una es más linda que la otra. Una me ha crecido bastante y todavía le sigue creciendo. La otra está como medio... No tan linda. Se le han caído varias hojas. Pero nada, chicos. Aquí sentada. Pensando que voy a desayunar. Peter está en su desayuno. Voy a desayunar. Les voy a hacer el video de Shane. De las cositas que me llegó. Y ya pues después de ahí nos vamos. Nos vamos a la finca. ¡Ay, estos locos! Así que probablemente vean ese video antes. Sí, aquí andamos sentados. Viendo. Viendo lo verdecito de la grama. Lo bonito. Yo creo que les he comentado anteriormente. Normalmente los psicólogos siempre te dicen. Que no deberías utilizar tu teléfono. O sea, lo primero es que cuando te despertas en la cama. No agarres tu teléfono. Salve cosas verdes. Porque eso ayuda a tu vista. A tu mente. A relajarte. Y es totalmente cierto. Es totalmente cierto. Miren qué lindo. Miren qué belleza. Miren. ¿Se acuerdan cuando mi suegro agarró toda la tierra extra que había? Y la esparció por ahí. Miren que ya tiene grama ahí. Y aquí no tiene nada de grama. En todo este pedazo no hay nada de grama. Miren, ven. Y se vería más bonito si tuviese grama ahí. Porque se ve más como verde. Más lindo. Pero no, nada. Ahí no ha crecido. Y acuérdense que toda esa parte pues. Como tal no tenía grama. Y todo esto fue lo que pusieron. De aquí para acá. Fue todo lo que pusieron. Pero sí, aquí ando. Viendo. Qué lindo. Y el sonido de los pajaritos. Love it. Love it, love it, love it. No tiene precio, de verdad. De verdad, de verdad, de verdad. Bueno chicos, terminamos de grabar ya. Acá, miren. O sea, tengo un montón de cosas acá. Creo que estos fueron mis favoritos. Están súper lindos. Que si lo utilizaría pijama, no señores. Esto no sería pijama para mí. Están súper lindos chicos. La verdad, me encantaron las cositas. Así que voy a recoger aquí chicos. Estas cosas. Porque pues ya vamos a recoger para irnos. Y pues voy a llevarme aquí mis conjunticos para estrenarlos. Allá. Está súper chévere todo esto que pedí. Y bueno, me voy a llevar mis conjuntitos. Para ponérmelo allá. Peter está aquí, miren afuera. Haciéndole las gallanas. Es más, lo voy a ayudar. Porque ha estado lloviendo. Y necesitamos poner la carpa esa. Para que no le entre agua. Pero déjenme, voy a recoger aquí rapidito. Las cosas. De che ir. Y meterlos en el cuarto. Y ayudar a Peter para pues ya irnos para burlar. Oh my God chicos. Vamos a ir ahorita a donde ya vi mi suegro. Porque llegó mi espejo. Yo solamente espero que no esté partido. Porque se acuerdan que les dije que leí muchos comentarios que decían que estaba partido. Entonces, espero tenga suerte y de que no esté partido. Porque si no la rabia que me va a dar a mí no va a ser nada normal. Nada, nada normal. No sé si es que hay que después devolvérselo. No sé cómo funcione eso. Ojalá y no esté partido chicos. Ojalá. Porque un espejo para poder verme. Mostrarles a ustedes. Pero así que ojalá. Vamos a ver. Está el espejo chicos. Bueno. Ellos tenían uno más grande. Pero yo dije. Bueno, me voy a ir con este. Pero pensándolo bien. Me hubiese podido ir por el más grande. Pero bueno, vamos a abrirlo. A ver qué tal. A ver qué tal está. Miren chicos. Ahí está el espejo. Y aquí ando yo. Estrenando mis pantalones nuevos. Están súper cool. Pero miren. Este es el espejo. Está chévere. Porque obviamente me dio cuerpo completo. No sé si me marea un poquito. Yo no. O sea. I don't know. Bueno. La cosa es que aquí ya está el espejo. Lo puse aquí. Pero no va a ir aquí. Va a ir en mi estudio. Porque lo dejé aquí. Porque bueno. De todos modos. Nosotros no vamos a estar aquí. Pero se lo voy a dejar abajito. En la cajita de información. Por si ustedes pues. Están interesados. Pero me parece que está un tilín bajito. O sea. No se nota tanto como en persona. Están tienen uno un poquito más grande. Más alto. Pero son como cuatro hinches nada más. Peter dice que en realidad no va a ser. No es mucho. Pero yo creo que ese poquitico. Un poquitico así. Iba a hacer un poquito la diferencia. Es un poquito más ancho. Más alto. Y un poquito más ancho. Por cierto. Miren. La caja me ensució aquí. Ahorita lo vamos a limpiar. Este es de 70 por 30. El otro era de 74 por. No. Este es de 70 por 32. El otro era de 70 por 34. Pero. Sí. O sea. Está lindo. No está mal. Pero definitivamente me hubiese gustado un poquito más grande. Me encantó porque llegó perfecto. O a lo mejor y lo deje. Porque es como para. Para dejarlo pues es para el estudio. Entonces a lo mejor lo deje. No sé. Me voy a preguntarle a Peter. Pero miren. Me cambié los pantalones. Que les digo que estos son de chain. Y me gustó muchísimo. Y no les había mostrado. Pero por aquí atrás. Miren. Tiene. También para que lo sostengas así. Lo pares así. Peter dice que está bien. Porque como va para mi estudio. Que lo deje. Porque mi estudio del cuarto. No es tan grande como este. Él pensaba que iba a ir aquí. Pero. Sí. Yo creo que lo va a dejar. Porque. Yo creo que eso va a ser súper tedioso. Ok. Este es. De 30 por 71. Y el otro que ellos tienen. Es de. 34. Ah. Baby. 76. Lo que pasa. No me importa. De lo ancho está bien. Pero este de ancho es de 34. Este es de 30. De lo ancho está bien. El otro estaría un poquito más ancho. Pero es de 76 de alto. O sea. Es que el techo de nosotros es alto. Entonces. Esto lo veo como enano. Y este es de 71. 71 por 30. Andamos empacando. O bueno. Lo que tenemos que llevarnos para allá. Andamos en eso. Pusimos la carpita. Para que. No le entre agua. A un área. A las gallinas. Y bueno. Peter está ya recogiendo. Así que en eso andamos. Miren. Les voy a mostrar. Moví el espejo. Aquí al final. A mi estudio. Como para ver. Creo que les había comentado. Ya me sé. Yo quiero de verdad. Enfocarme. En esto. Pero. Ay. Ay. Y saben que se me olvidó. Que yo tenía este carrito. Que también puedo utilizar para poner make up. Se me olvidó completamente. Y esto no sé si. Tiene o no. Tengo que apuntarlo a mi mamá. Pero. Nada. Miren. Moví el espejo para acá. Aquí en el estudio. Es que no. No tengo espacio chicos. Acá. Entonces Peter me dice que para acá está bien. Porque. Aquí no está tan grande. El cuarto. Creo que sí les había comentado. Pero no les había mostrado. Así que bueno. Ahí está. Y saben que me puse a medirlo. Y miren. Me robaron una hincha. Porque esto mide 70 apenas. 70 y 29.5. Sí vi un comentario que decía eso. Y wow. Una hincha es una hincha chicos. O sea. Me robaron como esto. Hubiera estado un poquito más grande. Y ya de 76. Sería como así. Así que. Nada. Me gusta el espejo. Se ve de buena calidad. Y todo. Pero sí me hubiese gustado mucho. Era mucho más alto. Todos mis espejos de la otra casa eran como más alto. Creo yo. Es que no me acuerdo de la medida. Pero acuérdense que. Les digo que esta casa es mucho más alta que la otra. La otra casa. Como es una casa que era bien viejita. Son bien bajitas las casas de los tiempos de antes. Pero sí. Así que. Para que sepan. Tomen eso en cuenta. Que en el espejo. Te roban una hincha. Pero si andamos ya recogiendo para. Como les digo. Ya poder irnos. Para Orlando. Ya no pueden ni siquiera. Hacer mi mueble este. ¿Qué baby? Sí. Bueno. No lo mostré. Pero ya les dije. Dijo que sí les mostré. Tenía mi cuarto organizado. Lindo. Arreglado. Pero miren. Tengo toda la ropa de Chen aquí. Este que es el que me cambié. Lo tengo aquí. Tengo ganas de llevarme estos. Bueno. Es que estos los puedo lavar aquí. Porque los quiero lavar. Porque ellos a veces vienen como con un olorcito de. Porque ellos le ponen como unas pastillitas. Que es para. Allá mi papá me está llamando. Para que él corra los bichos. Y así. Me gustaría lavarlos. Ya nos vamos. Ahora sí chicas. ¿Por qué traes esto? No tenemos cartas de SIM para cambiar. Alguien me dijo que yo había perdido el teléfono. ¿Quién lo puso en la cocina? ¿Estás limpiendo? Y estaba entre sus cosas. No. ¿Dónde lo puso? Pero en el gabinete de la cocina. Porque yo estaba. Cuando ella limpia. Ella mueve todo. Mueve todo. Dice. Pero bueno. La cosa es que ahí ya la encontramos. Y la cosa es que ya nos vamos. Así que vamos para allá. Tenemos que echar gas. No hay nada de gas. En Costco. Para comernos un ice cream de Costco. No. No estamos walking all the way in there. Y dealing with all that line. Just for that. ¡Qué delicia! Pero hoy es lunes, baby. Pero bueno. Ya nos vamos. Hay que cerrar aquí, baby. ¿Hay alguna cosa? Podemos. Podemos, ¿no? Wow, chicos. Amazon. Ya llegamos, chicos. Y me llegó una cajita para acá que, pues, quería compartir con ustedes. Estábamos en medio del camino y yo le digo a Peter, baby, trajimos la llave del correo. Porque no sabía si lo habían dejado afuera o lo habían dejado en las cajas, en el correo. Y resulta que lo dejaron en la caja y, menos mal, Peter trajo las llaves. Y yo como que, wow, menos mal, baby, trajiste la llave. Porque si no, no sé cuándo le iba a venir a buscar esto. Pero, miren, me estuve comparando unos zapatos, miren. ¡Desde cuándo los quería! Desde cuándo quería estos zapatos y, bueno, lo habrán visto por todos lados. Mira, baby, mis nuevos shoes. ¡Samba! Son los Adidas Samba desde cuándo los quería. Estos se ven grandísimos. Son los feos de Adidas. Pero estos se ven grandísimos, baby. ¿Te pediste la falsa tamaña? No, dice US 6. Talla 6, pero son grandísimos, ¿verdad? Se ven grandísimos. Pero bueno, son los Samba, chicos. Y yo siempre les digo, si ustedes se quieren ahorrar dinero, cómprense zapatos de niños. O sea, si ustedes se compran zapatos de niños, se ahorran dinero. O sea, normalmente se ahorran 20, 30, depende del zapato. La verdad, se los recomiendo bastante. Así que nada, aquí están mis Samba. Se los dejo en la cajita de información. Voy a probármelos ahorita a ver. Porque yo los compro en talla de niños, Big Kids. Y este es 5,5. Que 5,5 es más o menos... Pero todo depende del zapato. Entonces, vamos a ver. Porque mis New Balance son... Creo que también son... No, eran 5, creo. No me acuerdo. Pero bueno, me los voy a probar. Lo que me gusta es que son de cuero. Cuero, 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 cuero. Así que nada. Bueno, déjenme probármelo. Ah, necesito medias. Me lo tengo que probar con medias. Pero bueno. Este es mi orden y quería, pues, compartir con ustedes mis nuevos zapatos. Voy a tener que ir a devolverlo porque definitivamente me queda grande. Porque yo lo pedí... Es que me confundí porque las tallas de niños a veces confunden un poquito. Entonces, este decía que era talla... Creo que era... Es que me confundí. Yo creo que me confundí totalmente. Decía 6. Pero de mujer... Ya va, es que les voy a mostrar. Miren, me confundí aquí con las tallas. Porque yo ordené talla... 6. Pero ¿saben por qué me confundí? Porque yo pensé que de mujer iba a ser talla 7. Y yo dije, ah, bueno, ok. Lo ordeno así. Pero no. Tengo que guiarme es por lo de niños. Entonces, yo lo pedí 6. Y normalmente yo utilizo 5 en talla de niños. Voy a comprar 5. A ver. Sí, yo creo que voy a comprar 5. Porque de todos modos, los zapatos corren un poquito grande. Pero están súper, súper cómodos. Y me gusta que tiene esto que es antirresbalante. Entonces, nada. Lo voy a devolver. Cuando vaya a hacerme las cejas. Porque voy a estar por allá cerca. Entonces, aprovecho y lo devuelvo. Les digo a ellos que me lo pidan. O lo pido y ya. Pero que el chismo. Porque ahora yo no me traje zapatos. Porque dije, bueno, allá tengo estos zapatos. Y no sé qué diablos me voy a poner. Porque no traje zapatos. Solamente cargo mis OTS. Bueno, si hace frío, pues cargo aquí estos. Déjenme mostrarles algo que estuve haciendo. Que es más, ni siquiera me dieron ganas de venir a ver. Por eso creo que mejoró un poquito. Pero chicos, miren todos los rayones que le hice a la estufa. Porque tenía dos gotas de pintura ahí. Y fui yo de inteligente. Y agarré. No la esponja de lavar los trastes. La que tenemos aquí. Porque la azulita que tenemos aquí no es fuerte. Sino agarré las que son verdes. Entonces, fui y le empecé a hacer así. Y chicos, lo rayé. Creo que lo mejoré un poquito. Se mejoró un poquito. Ahí más jomenito. La cosa es que, nada. Ese día también estuve limpiando toda esta parte de abajo. Toda todavía quedó como nueva. Y esto, Peter compró nuevo. Porque estaban quebrados. Y ya estaban bien feos. Y broken. Bien, bien feos. Entonces, nada. Pido nuevo. Y también pedimos uno nuevo de esto. Porque yo lo partí. No, no, no. Es que ese día, chicos. Ay, sí, 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 sí. Ese día, chicos. Dios mío. O sea, entre esto, entre esto. O sea, no, 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 no. Como no estaba grabando, pues no les pude decir. Pero me da una rabia. Lo bueno es que no es que se note demasiado. Y también Peter dice que, bueno, aquí es el final del día. Gente que renta. A lo mejor ni van a cuidar tampoco. Entonces, que, bueno, que no me preocupara. Pero es que ustedes saben que yo soy bien como piqui. Que si veo algo, lo más mínimo, me molesta. Y es como que, no puedo estar tranquila. Pero, nada. Es así la cosa. Y, bueno, arriba hay que limpiar. Aquí estuve limpiando. Ese día que no grabé, estuve limpiando. Te voy a decir a Peter. Lo voy a poner aquí esto. Bueno, vamos a estar limpiando todo. Para ya, pues, salir de eso. Peter también estuvo ordenando esto, chicos. Que es una alarma de incendios. Nosotros lo teníamos ahí antes. Pero nosotros teníamos unos Nest. Y, pues, no vamos a dejar los Nest aquí. Porque lo vamos a poner eventualmente en la casa. Pero él compró estos en Amazon. Y es tan chévere porque son como más modernos. Entonces, si llega a sonar y algo, le das al botón. Este. Los otros no. Los viejos, tú le tienes que sacar la batería. O desconectar o whatever. Entonces, esto está chévere. Lo voy a poner. Está uno aquí y está uno por el pasillo. Andamos, chicos, en la cocinadera. Voy a estar haciendo empanadas. Demasiado, demasiado rico. Aquí ya lo tengo lista. La masa preparada. Que prácticamente la empanada es como hacer una arepa. Solamente que... Bueno, todo el mundo lo hace diferente. A mí me gusta siempre echarle sal. Y también azúcar. Siempre me gusta que la masa quede un poquito como dulcita. Entonces, es utilizar literalmente la harina pan y echarle sal y azúcar. Azúcar, pues, puedes utilizarlo al gusto. A mí me gusta normal. Ni tan dulce, ni tan simplón. Y voy a estar haciendo salsa de ajo. Aprovechando que tengo absolutamente todo acá. Tenemos aquí unos dientes de ajo. Vamos a echárselos. Aprovechar. Y vamos a echarle cebollín. Y claro, no necesito todo. Voy a usar un poquito nada más. Sobre todo la parte esta. Esta es la que necesito. Ok. Y bueno, por supuesto, cilantro. Siempre le quito la parte de abajo. Ok. Voy a ponerle así por ahora. Y ya luego, si hace falta, pues, le echo más. Lo único malo de esto es que esto no licúa. O sea, no lo rompe completamente. Entonces, vamos a ver. Hay que echarle mayoniza. Es un poquito mejor cuando tiene algo. Ya andamos aquí preparando las empanadas. Peter se va a comer tres. Así que esta es la segunda. Ya la otra la estamos friando. Miren qué lindas están quedando. Estas son las de Peter. Ya tengo las otras. Ya ven que yo las hago, pero grandísimas. Porque como las estoy haciendo para nosotros, les echo bastante carnita. Ya ven que en las tiendas, pues, no le ponen tanto. Pero yo ya las tengo aquí preparadas para ponerlas a freír. Voy a guardar una porque yo voy a comer tres también. Yo como la misma cantidad que Peter, chicos. O hasta más. Pero voy a hacerme las tres y esta grandota la guardo. A lo mejor me lo como mañana de desayuno. Vamos a cenar, chicos. Miren esta delicia. Así que se están comiendo muy buen provechito. Y, obvio, no puede faltar la salsita de ajo. Si lo hacen en la licuadora queda un poquito mejor. Pero a mí no me molesta si queda así con textura. Porque me gusta comérmelo. Me he salido de bañar, chicos. Como pueden ver, me lavé esta melena. Peter está terminando de poner los blinds. Ya mañana. Bueno. Ahí la se va a enfocar a limpiar con el thinner. Aquí está la pintura. Y, pues, yo voy a terminar de pintar las puertas allá afuera del garaje. Que, pues, falta. Pero, nada, chicos. Ya vamos a descansar. Bueno, yo por lo menos voy a descansar ya. Comimos demasiado, demasiado rico las empanadas. Así que... Ah, y al final me terminé comiendo nada más dos. No me comí tres. Porque como las hice bien, bien, bien grandotas. Pues, solamente me comí eso. Pero, nada. Mañana otro día. Qué lástima mis zapatos. Yo esperando por mis zapatos. Pero, bueno. Fue mi culpa. Así que... Lo que voy a hacer es que, bueno. Ya les dije, lo voy a devolver. Y me toca ordenar otro. Porque, lamentablemente, en la tienda no tienen. No tienen talla. Después tengo que pedirlo en línea. Así que, bueno. Eso lo haremos ya. Cuando vaya a hacérmelo en las cejas. Que es el miércoles. Y ahora me puse a pensar, chicos. Yo no me traje cosas que necesitaba. Como hidratante. Y algo para lavarme el rostro. Porque he estado utilizando el de Peter. ¿Y qué? Y no me gusta tanto ese. Entonces, se me olvidó. Así que, a ver si voy. Me compro uno así viajero. Vamos a ver. Porque no necesito hidratante. Tengo ya demasiado en la casa. Pero, nada, chicos. Como siempre. No olviden comentar aquí abajito. Darme like. Compartir al video. Porque saben que eso me ayudaría muchísimo. Les mando un besote. Y nos vemos en el vlog de mañana. Bye. Bye.